Bonito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, gringo Costa chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, sombrero Gato Negro, Mojito Old El Paso, Madrid Chihuahua, Adelay, por favor bailando Guacabole, Palapeño, Salvarieck, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Bacarena, mi amigo, lleve la vida loca Antorillo, Panteras, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La Ketchup desesperado, Mayoras casi cortado Corazón, la bamba, arriba a Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacabole, palapeño, salvaje, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, leve la vida loca, Antonio Banteras, dale. Uno, dos, tres, tequila. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno. Salsa, tequila, corazón, muy bueno. Hola, sumero. Cuarta costa, señorita. Enchilada, Ronaldo, fútbol de... Ricky Martin. No hablo español. No hablo minds. ... ¿Cómo se dice esto... ... Gracias por ver el video